Entregamos más de 12.000 implementos de cocina y de comedores, entre estufas, utensilios, licuadoras, neveras, mobiliario y mucho más para que nuestros niños, niñas y jóvenes de los colegios oficiales puedan tener la ración preparada en sitio del programa de alimentación escolar. Asegurar la permanencia de los estudiantes en los colegios y por supuesto que cumplan ese complemento nutricional tan importante para el ejercicio académico. Me alegra ver a la personera, a los rectores, a la coordinadora y a toda la comunidad educativa para seguir trabajando con ellos. Para ello la alcaldía distrital está adecuando y dotando restaurantes escolares. Son aproximadamente 50 que quedarán habilitados en las diferentes instituciones educativas. Hoy nuevamente aprovecho para agradecerle al señor alcalde Alfonso El Hatz y Omar Prada, secretario de Educación, por la entrega de los implementos para el restaurante escolar donde nos vamos a ver beneficio a los estudiantes del colegio Diego Hernández de Gallegos. Hoy la administración distrital está cumpliendo con uno de sus grandes propósitos que es el fortalecimiento de la alimentación escolar de los estudiantes. Con la entrega de esto que nos brinda ofrecer un plato de calidad, ofrecer una buena atención a los niños, niñas de nuestras sedes. El compromiso del gobierno distrital a través de la Secretaría de Educación es ampliar la cobertura y garantizar siempre este complemento nutricional a los estudiantes.